La Agencia Estatal de Meteorología apruebe para mañana sábado, día 12 de octubre, y en las Islas Baleares cielos poco nubosos y solo con una remota probabilidad de alguna precipitación, que siempre sería débil y ocasional a partir de la tarde. El viento una vez que la borrasca Edge Huracán Kirk, ya es agua pasada en Baleares, soplará de flojo a moderado desde la componente sur. Las temperaturas van a emprender un evidente ascenso de los termómetros. Las mínimas se van a quedar entre los 18 y 20 grados y las máximas medias serán de 26 grados, aunque la sensación térmica será más alta, de hasta 28 grados en el norte de Mallorca. El domingo, día 13 de octubre, el tiempo aún mejorará un poquito más. El último día de la semana el sol será protagonista, aunque se va a mantener los intervalos nubosos y solamente en Ibiza y Prometera podría caer alguna ligera lluvia muy débil. El viento soplará un día más, entre flojo y moderado, aunque rolará a componente este. Y las temperaturas aún serán más cálidas. Las mínimas no variarán, pero las máximas medias se pondrán en 30 grados, especialmente en el sur de Mallorca y en la Bahía de Palma.